y atención a esto en medellín en plena requisa los ladrones le robaron el arma de dotación a un policía esta acción se realizó en el barrio el poblado en donde el uniformado hacía una requisa de rutina a dos ciudadanos sospechosos de haber cometido un delito y terminó siendo entonces víctima las autoridades investigan lo ocurrido debido a que el uniformado no estaba con su compañero del cuadrante el arma de dotación no aparece y fue reportada por el comandante como extraviada mientras buscan a los dos responsables del robo una unidad del cuadrante verifica la presencia de dos personas que se encontraban en una zona residencial de manera sospechosa al solicitarle la requisa para la plena identidad estas personas se forcejean con el policial y se extravía el arma de fuego institucional de manera inmediata se envían los apoyos correspondientes los delincuentes abandonan la motocicleta en la cual cometieron el hecho y posteriormente huyen del lugar